Hola, yo soy Catherine Brett y bienvenidos a ¿Quién me conoce más? Yo creo que no hay mucho que explicar, o sea, aquí está Carlangas, que es mi novio, y aquí está Daniel, que es mi hermano Y entonces yo voy a hacer como que preguntas sobre mí y, no sé, yo creo que le debería decir yo El que tenga la respuesta, y el que lo diga más rápido y primero, es el que le voy a dar la palabra Si responde bien, excelente, tienes tu punto El que lo diga más rápido y primero, o sea, apenas terminas de hablar uno dice Exacto, tienes que decir yo, entonces Daniel dice yo, muy rápido Le doy la palabra y si responde bien, felicidad Ok, entonces si Carlos no respondió porque fue muy lento, tortazo Miren, aquí tengo platos y crema batida ¿Saben qué? Antes en YouTube, cuando los tiempos eran como que más simples Todos los videos eran así, como que retos, crema batida, o te partían un huevo en la cabeza ¿Saben qué? Yo quiero volver a esos tiempos más simples, entonces por eso estamos aquí, con la crema batida También que la crema batida era muy cara en Venezuela y por eso nunca lo pude grabar, pero bueno También está Valerita, después un aplauso para Valerita Y si por ejemplo Daniel dice yo, muy rápido y luego no responde bien, tortazo Y si luego Carlos responde bien, punto Si responde mal también, tortazo Pero cuál es el premio por conocerte en la cena Mi gratitud Te vas a invitar a la cena Al ganador que le invites algo, pues Porque pura tortazo en la cara y tuve Una comidita Creo que ya podemos empezar, ¿cierto? ¿Algo más que quieren acotar? Sí, cierto, voy a cambiar de una camiseta Ah bueno, Carlos se va a poner otra meta Ok, empecemos Tengo miedo, ya saben, ¿no? Tienen que decir yo Ahorita hay ninguno, así que ya han pegado Primera pregunta ¿Cuál es mi insignia zodiacal? Yo Aries Ok, tortazo ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya creo que es suficiente O sea, para rendir En los videos de YouTube, pues, dije una torre, pues Pero aquí no malgastamos, pues En los videos de YouTube, como si esto nos fuese un video ¿Y el cabello? Tengo miedo Y eso que estoy empezando, yo las puse como que las más fáciles primero Uno, dos, tres Ok, segunda pregunta ¿Cuánto calcio? Yo, 37 Sí, bien Yo lo resumbrí, lo resumbrí Nunca le he comprado zapatos a Catherine A ti quieren decir el cabello Paulo Longra La cremita Ok, seguimos en las preguntas fáciles Te deseo la pregunta ¿Cuáles son mis colores favoritos? Yo Yo Rosado, turquesa Rosado, blanco y negro Rosado, blanco y negro Rosado, blanco y negro Ok, o sea, rosado, blanco y negro sí son Así que felicidades Está bien, al final se responde bien Se viene tu tortacito Ok, excelente Siguiente pregunta ¿Qué instrumentos se toca? Yo, yo ¿Lo dejo primero? Sí, lo dejo primero Teclado Me encanta la parte de vertirlo Pero si está como Como líquido Huele raro Huele como mucho a leche Mucho, mucho Está listo, está listo, está listo Todo el video es ella limpiándose ¿Belvida favorita? Yo ¿Qué? Digo primero de mí No miedo Cinco Cuatro Tres Coca-Cola Sí Escito, Carlos, el listo para que le echen Que es más de nuevo No puede ser agua porque tú vas a tomar Bola de agua ¿Cómo vas a hacer el agua? Mi bebida favorita Te estampo, te estampo Ay, el cabello Ah, no, no, se lo decía Pobre Carlos Sí Siguiente, atento, se dice yo ¿Prefieres el campo a la ciudad? Yo ¿Le dijeron que hay más tiempo? Digo La ciudad Pensé que prefieres el campo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ay, nene El nene, le toca la cremita Uno, dos, tres Esa barbita Van, cuatro, dos Todavía puedes remontar Todavía puedes ganar Es más, para este bebé Para el primero la crem Para tener la lista Se equivoca y se las estampo de una Sin anestesia ¿Cuál es el nombre de mi carrera? Yo Maricón, lo dices todo el tiempo Soy Carlos Ok, el cambio ¿Cuál es? ¿Cómo es que se dice con un decadro? Cinco Cinco ¿Y tú? Cinco Cuatro ¿Cómo es que son mis relaciones públicas? ¡Uf! ¡Uf! Esta es tan complicadita Creo que esta vez voy a dar un poquito más de cinco segundos Porque tendrían que pensar un poquito Pero ajá ¿Cuáles son mis tres series favoritas? Yo Yo con la chucha Una es este Black Mirror La otra es este Bates Y la otra es Sherlock ¡Bien! ¡Y cremita! Yo les he dicho que quería ir en la chucha Chucha O sea, igual te tocaba la cremita Ok, ¿cuántas tatuajes tengo? Yo Ocho Ocho Siete Seis Lo hizo muy gentilmente Diez Nueve Ocho Tres Marí Dime Sí Yo no lo escuché Son tres No, son tres Son cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, me encanta que eres este, pero Este no sé si alguno de los dos sepa la respuesta Ahora Se está acabando ¿En qué año empecé mi canal? Yo Ocho ¿Que lo creaste o que comenzaste a hacer video? Sí, comenzaste a hacer video Cinco Cuatro Tres 2015 ¿Cremita? Ocho 2017 2016 Los dos Ah, no es nada Estuvieron cerca, Nini Acabó Sí ¿Cuál es mi princesa Disney favorita? Yo La emoción Ay, diez Si no tuviésemos todos que salir a hacer cosas, les estamparía un huevo en la palma ¿Cuántos no habías tenido? Yo ¿Quién dijo primero? Ok Cinco Ok Diez No, acá no se está haciendo, esa era de las primeras Ok, está un poquito ahí, tienen que pensar ¿Cuáles son los nombres de mi grupo de amigas? Yo Oce Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Espera una Tres Dos Y uno ¡Se faltó una! Diez Nueve Cuenta en tu cabeza para que escuches Andrea Andreita Jeudi Valeria Eh La que te hace la vena de las cadenas Eh Ah No respondí ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Ah! Se olvidaron, así ¡Ah! Yo dije quién era, yo dije quién era ¡Ay! Yo dije, yo no dije el nombre, pero dije quién era No, pero... No, porque ya... No, pero no sabía quién era No, no, no... No, 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 no... No sabía La pregunta era ¿Cuál es el nombre de mis amigas? Pobre Ariane La última pregunta ¿Tomo un empate? ¿Sí? Esta, Daniel y tú la saben. En algún momento mi cámara dejó de grabar. No sé si se grabó la pregunta, pero por si acaso la repito. Es, ¿qué parte del cuerpo me fracturé? Ambos dijeron yo al mismo tiempo. Entonces hicimos una ronda ardiente, caliente, potente de piedras con la tijera. Ganó Carlos, estuvo demasiado full. Lástima que no se grabó, pero bueno, ganó Carlos. Y entonces, ¿qué parte del cuerpo me fracturé? El pie. ¡Eso es el número más tornado! ¿Qué es lo que te he contado? La pierna. ¡Sí! Yo quise decir la pierna, pero me contaste una vez que no puedes correr y no me acuerdo. Y Daniel ha ganado la orden de comida. ¡Yay! Estaba cerca. Son vainas. Pasan, cosas pasan. Mala mía, bro, 20 años conociéndola. Sí, bueno, ya 21. El pie. Bueno, ese fue todo el video. De verdad, espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de videos, pero miran la camarita. Si les gusta este tipo de videos, déjenlo en los comentarios. Si hay algún otro que quieran ver, puede ser con Daniel, puede ser con Carlos, puede ser con ambos o con quien sea. Con Valerito, que están ya alzando la mano. Y nada, si les gustó, recuerden darle like, comentar, suscribirse, todo. Y nos veremos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!